Compañeras diputadas, compañeros diputados, la inclusión social de las juventudes es uno de los desafíos más urgentes que las sociedades se enfrentan. Por ello, el Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de garantizar los derechos de las juventudes, razón por la cual todas las autoridades en el estricto ámbito de sus competencias y facultades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas jóvenes en México. En las últimas décadas se han realizado varios esfuerzos para asegurar la inclusión de los jóvenes en la región en materia política pública y política legislativa. Esto con la finalidad de que las juventudes puedan tener más espacios que les permitan demostrar sus capacidades. Bajo esta tesitura, hoy me resulta sumamente grato que este Pleno Legislativo acompañe esta propuesta, la cual tiene como objetivo único que el órgano de gobierno del Instituto de la Juventud tenga como parte de sus miembros a dos jóvenes integrantes del Consejo Estatal de la Juventud. Agradezco a la Comisión de la Juventud que encabeza la diputada Fernanda Trejo por haberle dado atención a esta iniciativa. Con esta reforma a la Ley de la Juventud, damos paso a considerar los derechos de la generación actual de jóvenes, ya que es una de las más numerosas que han existido en México. Ya que es también importante crear mecanismos legales oportunos que aseguren el respeto y la efectividad de los derechos humanos de este grupo. Asimismo, con la aprobación damos cumplimiento y armonizamos nuestra Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Por tal motivo, hoy se pone a su consideración esta iniciativa, compañeros y compañeras, con el fin de contar con el respaldo de una materia sensible como es la incorporación de los jóvenes en la toma de decisiones políticas. Es cuanto.